Alrededor de 650 piezas de artesanías, manualidades y productos de la industria penitenciaria de dos penales estatales estuvieron a la venta este domingo en el Santuario del Niño Jesús de la Salud. Como parte de las actividades de la Comisión Diosesana de Pastoral Penitenciaria, también se ha lanzado la convocatoria para que los morelianos colaboren con quienes se encuentran privados de la libertad con la donación de prendas de vestir en color blanco y beige, único color que pueden vestir. En rueda de prensa, este domingo, Vicente López Hernández, coordinador de la Comisión Diosesana, manifestó que la colecta de ropa, libros y medicamentos dio inicio durante el mes de febrero y se estará prolongando al menos dos semanas más en el Santuario. También lo que se conoce como Cáritas Diosesanas, que se ubica en la calle Ignacio Zaragoza, también es un prehistórico, ahí vamos a estar recibiendo lo que es la donación también de ropa. Es bien claro que tengamos en cuenta que solamente ropa de colores blanco, beige o café, que son los que podemos utilizar los internos y internas. Aquí también remarcar que es ropa de todas las tallas, para todas las mujeres, para todos los hombres que tengan esa necesidad, que también Diosesana nos apoya. Lo que es también el apoyo para alguna cirugía, dirección también con cáritas y lo que es la licencia social como apoyo con material prima para sus labores y artículos. En la ya tradicional rueda de prensa, en los domingos, el obispo auxiliar Herculano Medina Garfias recordó la importancia que a través de las familias se promueva la educación, la paz, la solidaridad y todos los valores esenciales que permiten la sana convivencia. Con imágenes de Alejandro Hernández e información de Cecilia Sierra, Agencia Cuadratín.